Yo canto por ti Tus gritos, tus versos, tu fiebre y tu llanto Yo canto por ti Porque quiero escucharte Yo canto por ti Porque sé que aún no es tarde Yo canto contra esos Que quieren llevarte Yo lanzo mis versos Con fuego y con sangre Yo canto por ti Aunque sigues callado Yo canto por ti Que siempre lo has estado Mi canto no rompe Tus negras cadenas Mi canto no es más Que mi furia y mi pena Mi canto no es más Que mi furia y mi pena